Buenas tardes, buenas noches ya a todos. Algunos os llevo viendo desde las seis de la tarde que arrancamos con… tuvimos la inauguración de esta jornada taurina y de las presentaciones de las dos exposiciones, la que tenemos en la Sociedad Círculo Mercantil de Nerva, que es de la pintora Mar González, y la que tenemos aquí en la Sociedad Centro Cultural de José Luis Arizmendi y de Alessandra del Bene, que nos ha adornado un poco el atriz y la mesa de los matadores que nos acompañan hoy aquí en la charla coloquio un poco y le da colorido a la sala. Nada, continuamos ya con esta jornada, esto ya es un no parar y ahora toca el turno de la primera charla coloquio, en la cual pues tenemos la suerte de contar con dos matadores de toros, con Tomás Campuzano y con Curro Durán, y quién mejor para moderarlo, que los conoce y ha vivido toda su trayectoria, que Santiago Sánchez Traver. Solo espero que disfrutemos de la charla y que, como bien anuncia el programa, es charla coloquio. Por lo tanto, una vez que termine cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengáis, pues estará abierto a contestarnos y a deciros lo que le estemos preguntando. Así que nada, ya sin más y sin delatarlo más en el tiempo, pues dejaros con ellos y que disfrutemos de esta charla. Gracias a todos por venir y, bueno, yo estoy encantado de estar aquí en este pueblo, me encanta Nerva, me encanta toda la zona de los valles mineros y me encanta. Y, bueno, he tenido que trabajar en esta zona muchas veces, muchos años, también de periodista. Y sobre todo, pues, por venir a hablar de toros, a un pueblo que, como Nerva, que tiene su tradición, tiene su afición, no es normal en muchos pueblos en los que ya no se dan apenas festejos, se han perdido posiblemente por, a lo mejor por que ha habido distintos equipos de gobierno en los pueblos, se pierden en algún sitio la costumbre de dar festejos y se van recuperando en algunos sitios. Pero lo importante es que, aunque no se den festejos o se den pocos festejos a lo largo de una temporada, que se mantenga la afición. Yo creo que es importante que haya afición, que haya una peña que está viva, que va a los sitios a ver corridas, que monta este tipo de jornadas que me parecen maravillosas, o sea, que no es fácil, yo sé que no es fácil montar una jornada de este tipo, de tres días, con exposiciones, con todo lo que conlleva la tauromaquia, pues, una demostración más de que la tauromaquia es cultura, es fotografía, es pintura, es arte en general, esos capotes tan bonitos, ¿verdad? Y, bueno, pues, es una muestra más de que, aunque el ministro de Cultura dice que no es cultura, pues, es cultura. Los toros son toromaquia. Para eso estamos aquí con dos, yo espero que hablen más ellos que yo, ¿eh? Porque su carrera es muy interesante, son dos carreras de matadores de toros amplias, largas, muy sufridas desde el principio, muy peleadas, y yo los he conocido de chavales, de chavales, pero muy chavales, o sea, porque soy bastante mayor que ellos, y, bueno, pues, me conozco todas sus trayectorias por eso, ¿no? Y en principio vamos a empezar a hablar por eso, por los principios de cada uno de ellos. Así que, Tomás, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo empezó aquello? Que yo me lo sé, pero tú quiero que se lo cuente a la gente. Bueno, buenas noches. Bueno, los principios es, como siempre, ¿no? De mucha lucha, mucha lucha, hombre. Nosotros, como veo que, por las caras que soy gente de haber conocido muy bien el mundo del toro y sea buenos aficionados, venimos de una saga de toreros, ¿eh? Somos ocho hermanos, cinco varones y los cinco rolaos en el mundo del toro. Tres matadores de toros, mi hermano José Antonio, Manolo y yo, un novillero con caballo, Francisco Javier, y el mayor, Enrique, que era mozo de espada, de la noche a la mañana cambió el carnet y se metió a picador y llegó a estar picando con Curro Romero, con Paula, y bueno, y ya los últimos años conmigo, estuvo varios años y con mi hermano José Antonio también. Entonces, a mí me viene la afición, a mí y a todos los hermanos, ¿no? Nos viene la afición... Un inciso, un inciso. ¿Y fue el que te dijo que te retiraras en América? Enrique. No, 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 que va, Enrique, no, como yo iba a decir, que él estaba toreando conmigo, llevaba, estábamos toreando casi cuarenta correa toro. No, no, el que me lo propuso la retirada fue el entonces apoderado que tenía Juan Milargo, ese fue el que me fue madurando para que llegara la despedida, ¿no? Entonces los comienzos, como dije, o como estoy diciendo, claro, vienen de mi padre, que él era muy buen aficionado, le gustaban mucho los toros. Recientemente fallecido, amigo José, que lo queríamos todos mucho y disfrutábamos con él en tantas reuniones, ¿verdad? Muchas, muchas. Una persona queridísima por todo aquel que tenía o tuvo la suerte de haber estado un ratito nada más con él. Se descubría de que José Rodríguez Campuzano era un hombre entrañable, simpático, agradable y buen aficionado al mundo del toro. Y sobre todo, cosas muy especiales, muy distintas a los demás padres de toreros, a él no le gustaba el protagonismo. A otros padres de los toreros le gustan estar en el callejón, le gustan estar en todos los sitios. Mi padre no, a mi padre le gustaba estar escondido, aparecía en el hotel, era el momento de estar vistiéndonos y saludarnos y desearnos suerte y se ponían en la grada, donde más lejos estaba en el tendido y allí estaba escondido siempre con algún amigo, llevando la corrida. Por lo tanto, la afición no viene de mi padre, porque compraba en aquel entonces, algunos lo habréis conocido, os acordaréis, porque me acuerdo yo, un periódico que era el Dígame. Aquel periódico Dígame, como todos sabían, venían cosas de copla, de cante, de artistas y de toreros, ¿no? Y venían muchas fotos de toreros. Entonces, aquella foto de los toreros es donde, cuando mi padre lo compraba, que no sé, lo compraba cada 15 días o una cosa así, nosotros veíamos, veíamos las fotos de los toreros, toreando, y nos llamaba la atención. Y también nos llamaba mucho la atención porque teníamos una ganadería, lindando en la finca donde estábamos viviendo, donde trabajábamos, donde trabajaba mi padre, que era la ganadería de Alba Cerrada, ¿no? Entonces, aquella ganadería, a nosotros nos llamaba la atención mucho el ver los tentaderos, porque teníamos mucha conocencia con los vaqueros, con el mayoral, con todo, cada vez que había tentaderos, nos avisaban e íbamos. Y yo me recuerdo, siendo yo chiquitito, con no sé, con cuatro o tres años, pues así, el colorido. El colorido de los capotes a mí me maravillaba. Y cuando se abrían los coches, cuando llegaban los matadores de toros, que, bueno, no recuerdo ni quién eran. Yo creo recordar por la forma, por la cara que era, uno de ellos seguro que era Chicuelo. Seguro. Y luego Manolo Serpa siempre estaba allí también tentando. Y me gustaban mucho los colores, cuando sacaban el capote, las banderillas, el papelillo de las banderillas, la muleta, la espada, todo eso. Y claro, luego ver el tentadero, ver torero a los maestros, pues nos llamaba la atención. Y cosa fe de que luego, el que sí quería ser torero de verdad era mi hermano José Antonio. Ya estaba, ya había empezado. No, él empezó, él empezó, te estoy hablando, cuando yo tenía cuatro, cinco, seis años, él tenía tres años mayor que yo y él siempre decía que quería ser torero, ¿no? Y de hecho le vino la ocasión de apuntarse en una escuela, la escuela de Alcalá del Río, que luego con el tiempo fue su apoderado y suegro Vicente Vega, Gitanillo de Triana, que era el que tenía en la escuela. Y cuantito lo vio la primera vez dijo, este no se me escapa. Empezó a ponerlo en la escuela toreando vaca, luego becerro, luego novillo, luego se lo llevó a Zaragoza por ahí a hacer la temporada de novillada, sin caballo, y le dio el debut en Jerena. Y para mí fue la primera vez que yo vi, vi de torear en serio a mi hermano, pues yo lo había visto en la escuela, torear algunas vacas allí, pero en la novillada de Jerena, el debut de mi hermano, ya me llamó un poco la atención aquello, ¿no? Pero claro, yo no quería ser torero, primero porque me daba mucho miedo. Fíjate, yo mismo ahora lo pienso, lo que yo he matado y lo que yo he durado en el mundo del toro, con el miedo que a mí me daba pasar por medio de la finca, la lava cerrada, para ir al pueblo, para mí era una tragedia. Yo daba un rodeo de dos, tres kilómetros más que hay por la carretera, por no pasar por el camino, que era el camino a las medianas para llegar a Jerena, cuando había que ir a comprar los mandados en la burra, ¿no? Aquello era para mí y entonces nunca me lo tomaba en serio el sectorero. Yo seguía trabajando y si es verdad que un día ya mi hermano de novillero, lo vi de torero en Sevilla, muy bien, pero donde ya a mí me picó de que el sectorero es el día que yo vi a mi hermano tomar la alternativa en Sevilla, con Luis Miguel Dominguín y Paquio. La alternativa, aquella plaza llena, aquello ya a mí me... Y cuando yo salí de la plaza y nos íbamos en el autobús de Huerta para Jerena y mi hermano había cortado su oreja, había estado muy bien, empecé yo a analizarme yo, digo, bueno, si mi hermano ha sido torero o es torero ya, ha matado toros, ¿qué hago yo en el campo todavía trabajando? Con todo el respeto para todos los trabajadores del campo, yo miraba, yo estaba de jornalero en el Esparragá y regando de regao y yo decía, a mí mi vida es seguir trabajando y llegar a viejos, igual que están estos hombres aquí ganando un suerdo, yo voy a intentar, yo quiero ser torero y me prometí cinco años para ser torero. En los cinco años yo dije, yo voy a ser torero, sin nadie tener, porque nadie creía en mí y nadie pensaba que yo iba a ser torero y pues yo dije, yo voy a ser torero y soy capaz y lo voy a conseguir, me meto a ser torero y en esos cinco años luché de todas maneras para llegar a ser matado de toros y claro, y a los cinco años ya estaba yo en las puertas de la alternativa y de ahí pues ya empezamos luego a hablar más adelante. Por eso, y sin embargo, fíjate que… Ahí hay inédotas muy buenas desde el comienzo, claro, que podemos hablar muchas cosas más. Fíjate que Gerena era un pueblo que ahora mismo están ahí, parece que nacen los toreros como Zetas ahí, ¿no? No, es que… Roca, Rey, Luque… Bueno, en aquella época no había toreros de Gerena, entre otras cosas porque él y su hermano son de Esdia. Y vivíamos en el campo, no vivíamos ni en el pueblo, vivíamos en el campo y… Pero sin embargo, Curro sí que nace en una tierra mucho más taurina, súper taurina, donde están todos los encastes de toros y donde ha habido tantos toreros importantes, ¿no, Curro? ¿Cómo empezaste tú? Primero, buenas noches a todos. Pues, sí, yo soy la tierra, la cuna del toro bravo, como le llaman, que es donde están todos los encastes principales que se hicieron ahí, pues, salen de ahí, ¿no? Bueno, pues, para ver en Ucleria, las hermosas y todo eso, ¿no? Entonces, en Ucleria, pues, la cuna del toro bravo, pues, ahí se ponen todos los encastes y yo, pues, me crié en una fínica que se llaman El Mar, porque allí pasaba anteriormente el pedido de trabajar con la familia, con los hijos, porque yo ya nací estando allí, y ya no existía ganadería, pero allí, lo que era una ganadería de donde esteban González Camino, en esa finca estaba. Entonces, eh... ...que tiene cuadrín, viene de ahí, de Esteban González Camino. Bueno, pues, en esa finca ya no existía toro. Yo, desde chico, pues, bueno, tendría seis, siete años, rey, pues, decía que quería... ...un poco, y ya cuando soy un poco más mayor, que empezaron ya a ver las televisiones, al principio de haber televisiones, porque entonces ya mi padre... ...que me hizo el video, y se veía allí en el campo, en realidad, de todo, que me hizo el video, que era para mi madre, que era ese problema, y... ...porque era el de cantar de mi madre, que era capaz, que era de sacar... ...y ya cuando soy un poco más mayor, allí fue en el campo, claro... ...que me llamaron, que tenía una cabina, que es este, y tenía una madre, que tenía un padre, que se mataba... ...y ahí, entonces, por el otro día, en un saco, en un hecho de los piezos, y tenía un cambio de tela... ...y un día, en un paro dentro, y, así como se diera de vuelta, y me ponía una poquita con piezo... ...a la cabra, y el tipo, y me llegaban a ver, y ahí ya tenía una historia de torear la cabra... ...y, y en la cabra, y ahí se pensé, y en la vecina, y en la cabra, y en la cabra, y en la cabra, y en la cabra... ...y, y en la cabra, y en la cabra, y en la cabra, y en la cabra, y en la cabra... ...bueno, pues, ya empecé a querer ser más mayor, me fui al comercio, ahí se metió un poquito, pero yo siempre quería ser torero. De hecho, cuando en el torero te preguntan, el doctor, ¿qué es, qué quiere ser de mayor? Yo siempre decía, que torero, los que estaban allí, los demás compañeros se reían, decían... ...ah, torero, ¿qué es? Otro decía, yo, médico, ah, pues yo qué sé, yo voy a trabajar en el campo... ...y yo le decía, torero, se reían, y le decía, ¿por qué crees que eso se pone cualquiera? Yo le decía, mira, lo que hace otra persona, creo que lo puedo hacer yo, y entonces, por lo menos lo voy a intentar... ...porque para irme a trabajar en el campo siempre tengo tiempo. A ver, total, que ya, pues, cuando tendría 12, 14 años, me puse por primera vez delante de una becerra... ...de la finca Zarracatín de Guardiola Soto, entonces, toré, había tentadero... ...me enteré que había tentadero, fui, y... ...sin haber entrenado nunca de salón ni nada, me puse delante de la primera becerra... ...no sé si estaría bien o mal, porque no me acuerdo... ...primero que no tenía, no tenía experiencia ninguna... ...entonces a la semana siguiente hubo otra, otro tentadero, volví ahí otra vez... ...y al poco tiempo mi hermana, la que es mayor que yo, se hizo novia de Luisa Vedra... ...que era hijo del mayoral de Guardiola Domínguez, lo que eran los Pedraja... ...entonces, Antonio, pues, que después ha sido picador de Enrique Ponce, todo... ...hasta que se jubiló, pues, ahí en el Toruño... ...no, el hermano, el Luis, el Luis... ...entonces, pues, ahí tuve la oportunidad de que cada vez que había tentadero... ...claro, ya mi cuñado me, vete, pues ya que hay tentadero... ...y ahí empecé y me hice torero prácticamente ahí en la casa Guardiola... ...porque tentaban mucho... ...y ya, pues, esos fueron mis inicios... ...ya con el tiempo, pues, Luisa Vedra Padre, el mayoral... ...habló con Dorado, para que me echara una mano, Paco Dorado... ...empezó Dorado, me puso en varias noviadas sin caballo... ...ahí ya donde yo conocía... ...la segunda parte, yo quería... ...esa es mi segunda parte, ¿sabes? ...a que es el otro que hay en común... ...que es el comandante de Dorado... ...que está acá, a los doctoreros que tenemos ahí aquí, en este cartel... ...bueno, y yo quería... ...pues ha empezado ahí, pero después le va a tocar ahí hablar del comandante... ...sabes, sí, bueno, pues, ya empecé... ...me empezó a poner noviadas sin caballo... ...ya Tomás estaba torreando con picador... ...y había triunfado ya varias tardes en Sevilla... ...de novieron complicadores... ...y ahí, pues, me costó mucho trabajo... ...porque se toreaba muy poco, todo... ...cuando tú empiezas... ...y así viene de familias que son trabajadores, ¿no?... ...pues te lo tienes que ganar tú todo a pulso... ...que es como debería de ser... ...hoy en día también, ¿no?... ...porque quizás hay unos aspectos en el toreo hoy... ...que, por lo menos, a mí me gustan menos... ...que es que salen ya demasiado aprendidos... ...desde las escuelas... ...y, pues, no les dejan desarrollar... ...de por sí solo su personalidad... ...y, pues, de hecho, yo tengo un hijo... ...que quiere ser torero... ...que es novillero ya con picador... ...y va a tomar la alternativa este año... ...si Dios quiere, ya que no se la han dado en Sevilla... ...habiendo sido el triunfador de la temporada... ...de los novilleros el año pasado... ...porque la empresa este año ha dicho... ...que no va a dar alternativas... ...pues ahora, por mayo, junio, le... ...va a tomarla... ...y... ...y él se ha hecho igual que nos hacíamos antes... ...yo lo puse en una escuela... ...pero porque, para promesar... ...sitoreaba algunas noviadas sin caballos... ...pero que él se ha hecho igual que... ...nos hemos hecho antes... ...a pelea, sitorea 6-6... ...sitorea 7-7 y así... ...y... ...y hoy creo que se cuida demasiado... ...en ese aspecto... ...de... ...a los chavales... ...de la actividad sin caballos... ...de becerristas y de esto... ...y esto pues... ...quizá... ...crea un morde... ...porque es priva de ese... ...está profesionalizado Agusio... ...y... ...y es lo que... ...se hace muy homogéneo... ...los novilleros que salen de escuela... ...salen casi todo igual, ¿verdad?... ...cortados por el mismo patrón... ...yo lo diría que... ...pero si salen muy aprendidos... ...ya... ...le quita esa... ...personalidad... ...digamos que tú tengas que hacerte... ...tarde a tarde... ...¿eh?... ...y sin tener demasiada experiencia... ...tienes que aprender... ...delante del toro... ...y tienes que... ...eh... ...lo menos en mi punto de vista... ...entonces... ...esos toreros... ...yo creo que siempre son más... ...diferentes... ...realmente... ...realmente... ...ha cambiado mucho en ese aspecto... ...yo creo que vosotros... ...váis a coincidir... ...en que antes... ...pues los... ...cuando se iba al tentadero... ...se iba a la tapia... ...ahora ya... ...si el chaval... ...no va en el Mercedes... ...no va al tentadero... ...y... ...todos los chavales... ...que empiezan... ...nomilleros sin caballo... ...se llaman maestros... ...pero... ...¿esto qué es?... ...o no lo veáis de cuenta... ...eh... ...eso ha cambiado mucho... ...no... ...y después... ...los tentaderos... ...pues era... ...mucho respeto... ...había allí... ...cuarenta, cincuenta... ...el ganadero decía... ...ahora no... ...ahora ya... ...como no vaya asegurado... ...que va con tantas vacas... ...yo no sé... ...si será bueno... ...o será malo... ...hombre... ...el toreo ha evolucionado... ...a igual que hemos evolucionado... ...en la vida... ...pero antes... ...tú eras matador de toros... ...y ya funcionando... ...con mucha fuerza... ...y tú llegabas a un... ...a tentadero a las ganaderías... ...y... ...había un respeto... ...y había... ...con el ganadero... ...no te daba esas confianzas... ...que toman ahora... ...tú llamas antes... ...a ver si me avisas un tentadero... ...y... ...a lo mejor con trabajo te avisabas... ...si le gustaba después... ...como tentabas... ...ya si te seguían tentando... ...porque en esa época... ...los tentaderos no es como ahora... ...que se tienta todo el año... ...sino que era... ...eh... ...la mejor en el mes de enero... ...para antes... ...febrero, marzo... ...más que nada marzo y abril... ...y mayo... ...cuando se tentaba... ...entonces la ganadería... ...por ejemplo... ...la ganadería de... ...de Buendía... ...que estaba allí en Ugrera... ...8 kilómetros... ...pues ahí... ...tenía su equipo de tentadores... ...y allí no aparecía... ...nadie a dentar... ...ni figuras del toreo... ...nadie... ...tenía a Marismeño... ...y tenía... ...a los Olivas... ...amilio Oliva padre... ...que es... ...ahí es donde hizo torero a sus hijos... ...pues en esa casa... ...y... ...yo empecé a ir allí a tentar... ...no estaba a punto de tomar la alternativa... ...después de todos los años... ...pedirle que me encierre a la barra... ...que siempre... ...ya te aviso, ya te aviso... ...y nunca... ...y entonces... ...por eso te digo... ...y hoy tú llega un torero... ...llama a un ganadero... ...oye... ...quiero ir solo... ...me encierras ahí... ...o quiero... ...entonces... ...porque... ...ha cambiado... ...eso un poco... ...ya digo yo... ...lo que más me ha gustado... ...es que se llame maestro... ...lo lo chaval... ...desde que empieza aquí en la escuela... ...ya... ...porque esto... ...hoy hemos estado en un premio... ...que... ...y que ha estado yo... ...en Sevilla... ...que le hemos enterado... ...el premio de... ...acuro Romero... ...por todas sus trayectorias... ...y... ...el presidente de la junta... ...y todos los que han presentado... ...hace tal cual... ...han llamado maestro... ...veinte veces... ...o cuarenta... ...que a él no le gusta... ...que le digan maestro... ...y un día me lo explicó... ...digo... ...y yo cuando empiezo la entrevista... ...lo doy el título a la persona... ...para que vea que ya no soy yo... ...le digo maestro... ...hamos empezado la entrevista... ...dice... ...el tío me va a decir maestro... ...yo... ...no te gusta... ...yo que no, que no me gusta... ...lo es maestro... ...pero por qué no te gusta... ...que te diga maestro... ...lo dice... ...porque yo no le doy clase... ...el colegio a los niños ni nada... ...y hoy día... ...con todos se quieren llamar maestro... ...han cambiado mucho los tiempos... ...han cambiado... ...pero es que... ...sobre todo ha cambiado en... ...en que los chavales lo tienen... ...pienso yo... ...demasiado fácil... ...o se lo ponemos demasiado fácil... ...para empezar... ...pero después quizás... ...se encuentran lo más difícil... ...claro... ...es que si... ...te lo pones muy fácil... ...al empezar... ...luego... ...te encuentras con una... ...con una montaña... ...que difícil la puedes superar... ...y no estás ya... ...hecho a esa lucha... ...había esa... ...dedicación... ...eh... ...de los comienzos... ...¿no?... ...yo me acuerdo... ...cuando yo empezaba... ...cuando yo decidí... ...de ser torero... ...yo llegaba... ...a las... ...seis de la mañana... ...a la finca de Arba Cerrada... ...porque yo había... ...a las 8 o las 9 de la mañana... ...que empezaba... ...y yo lo primero que hacía... ...era... ...regar la plaza... ...con un cubo... ...y... ...ponerle... ...el peto al caballo... ...y... ...y... ...ayudar... ...a los vaqueros... ...de encerrar las vacas... ...del chiqueral... ...todo... ...eso hoy... ...no hay... ...ni un chaval... ...que lo haga... ...tú le dices... ...mañana intentadero... ...no sé... ...porque decirte... ...mañana que viene... ...un grande otro ganadero... ...esconde la corte... ...no... ...hay ganadero... ...y lo primero que le dice... ...maestro... ...y eso dónde está... ...no tiene ni idea... ...dónde está la ganadería... ...y cómo me voy... ...tiene usted el sitio... ...para irme... ...en... ...en el coche... ...y si no lo llevas... ...y lo pones allí... ...no va... ...no va... ...estás... ...y en aquella época... ...tenías que estar pendiente... ...en la carretera... ...y veías de pasar... ...el coche... ...con el peto... ...y... ...y decías... ...uh... ...este es el coche de Tulano... ...tienes que vas a atentar... ...mañana... ...y entonces ella estaba pendiente... ...estaba pendiente... ...se intentaba de aparecer... ...con el cortijo... ...de ver al vaquero... ...preguntarle al mayor A... ...y... ...y... ...y eso... ...y llegas allí... ...y esperas... ...esperas... ...cuando había llegas... ...y yo me acuerdo... ...un año... ...de las capias... ...de las que yo he visto... ...había... ...pues no sé... ...había 70... ...había allí... ...en la puerta cerrada... ...y no dejaban de pasar a nadie... ...entonces... ...cuando te tocaba... ...eh... ...si pegaba tres pases... ...no me había dicho curro... ...si pegaba tres pases... ...bueno... ...te veía el ganadero... ...decía... ...quédate ahí abajo... ...y quédate en el voladero... ...y que luego vas a salir a otro... ...cuando tenía otra vaca... ...te daba otra oportunidad... ...incluso los mismos matadores... ...que antes los tentaderos... ...eran de... ...quince... ...veinte vacas... ...o treinta vacas... ...estaban todo el día tentando... ...y iban con los tres matadores... ...atentados... ...cuando los matadores... ...llevaban... ...tres... ...cuatro vacas cada uno... ...cuántitos... ...que veían un chaval... ...que medio andaba... ...decía... ...chaval ponte aquí... ...y lo ponían a tentar... ...con ellos... ...hoy en día no... ...hoy en día... ...cierran dos vacas... ...de... ...de compromiso... ...o una... ...para... ...para matar hoy... ...y esto... ...no para nadie... ...y el aficionado pues... ...la lucha esa... ...de... ...de tenerte que buscar... ...los dentaderos... ...para... ...los comienzos... ...eso se ha perdido... ...y era... ...y era bonito... ...pero yo recuerdo cuando... ...iba con otros chavales... ...o ediyor... ...haciendo un testo... ...o en la moto... ...y... ...y yo me recorría... ...todas las... ...de esas... ...todas las... ...todas las pincas de... ...de de... ...los con el mar... ...el comandante... El comandante Lorado es un hombre singular, un hombre con una personalidad muy fuerte, un hombre con una visión importante, pero sobre todo yo lo que más le he visto, porque he estado mucho tiempo con él, que fue mi apoderado y fue apoderado de lograr, era saber esperar, no tener prisa para nada. Entonces yo con un comandante Lorado, un día, ese es el comienzo mío, para uno ya fincaba yo, traía yo en San Feliu de Guizó, allá en el Valdadona para arriba, estaba yo en el bar de la Gran Parada de Gerena, intentando conectar con el pueblo de Arnarcoya, que había un taxi, para ver cuánto me iba a llevar el taxi para ir hasta la novillada que tenía que traer en San Feliu de Guizó. Y claro, el teléfono que era antiguo, que había que llamar a la centralita, la centralita marcaba, y yo cada vez que llamaba, el taxista mostrado en Cana. Y otra vez, y traía ya como las doce, dos y media, la una de la mañana, y el comandante Lorado, siempre, toda su vida, yo creo que es el hombre que le puede gustar más un mostrador. Siempre, en la esquina del mostrador, una cerveza y otra, y él pendiente a lo que yo hacía, teléfono, no estaba, hacía tiempo otra vez el teléfono. Él vivía en una finquita cerca de Gerena. Exactamente, en una finquita cerca de Gerena. Y paraba allí en la Gran Parada. Yo a él no lo reconocía. Paraba en la Gran Parada. En la Gran Parada. En la Gran Parada no es que parara el autobús ni nada, es que había una... Una foto. Una foto, no, una pintura de un portero haciendo una parada muy grande. Y le llamaba en la Gran Parada, ¿sí? Y total que me pregunta, dice, ¿qué haces? ¿A quién está llamando? Yo estoy llamando a Emilio Caseta, de Aznarcoya, es tardista. ¿Y qué te pasa? Digo, hombre, que es que voy a ir a Torre Alar el domingo a una novia a San Feliu de Guisor y no tengo con qué, con... ¿Para qué me lleve? ¿Ves que me va a llevar a Buenos Tardis? Y se quedó así en el fondo y al ratillo me dice, ¡Ves para afuera, vete y mira el coche que tengo, a ver si alguien te sirve de cuadrilla! Y cuando me descargué a la puerta con él, tenía un dojelar de siete padres, lo había ahí hasta la pared, grandísimo. Y a Parado era realmente un coche de cuadrilla. Y se lo dije, digo, hombre, este es el ideal, ¿verdad? ¿Para qué usted? Dice, ya, pues no llame a nadie, te voy a llevar yo a Barcelona. Y me llevó él, me llevó él de chofe, me llevó él en las cuadrillas, me llevó el bar del lleno, los hermosos palas, llegué, toreé, triunfé, corté tres horas en un rabo, llegamos, me quedó dinero, después de pagarlo todo, me quedó dinero de la novillada, y perfecto, y lo dado. Ahí lo conocí, pero luego, aquella novillada la había hecho un amigo que tenía negocios en Barcelona, que se elegía, él se ha apoderado mío, ¿no? Entonces, ese hombre, cuando yo había aportado la barra y el rabo, llegó a los tres reyes, que los tres reyes eran, en reyes católicos, un bar que había donde todos los albinos, apoderados y empresarios, preguntaban, bueno, porque ese hombre llegó el día siguiente, se dio a hacer novillada y llegó a mi casa, le he hecho cinco novilladas a tomar. Uy, y digo, este hombre, fenomenal, ¿este es el apoderado ideal? Pues no, el hombre había hecho las cinco novilladas y viene el tiempo, que la primera era, la primera novillada era en los palacios, una novillada de guardiola, y cuando se está acercando el tiempo me dice, hermoso padre, yo creo que esto está mal hecho, pues, digo, ¿y eso? Y te pregúntale que te, efectivamente, había hecho las novilladas sin un duro, no había dicho, había que torear y venir, pagar los gastos de comida, viajes, todo, y pagarle a la gente, claro, y total que, entonces yo, bueno, me reuní con el hombre y le dije que, no, que yo no podía torear y yo no tenía dinero, hombre, pues que la ponga a tu mano el dinero para torear, mi hermano y mi hermano estaba haciendo las minis y estaba toreando y luego corría todo, le digo, ¿cómo vas a torear? y yo digo, no, no, tú no puedes, y el NERC intermedio aparece dorado también, oye, que el domingo vamos a los palacios, ¿no? Digo, no, no toreo, bueno, como que no torear, te han anunciado y todo, digo, no puedo torear porque hay que pagar, hay que pagarle a las cuadrillas, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? No puede ser, déjame a mí, y coge él y habló con las cuadrillas, habló con los banderilleros, los postificadores y le digo, señores, aquí no hay un duro, A este chaval le han hecho cinco novilladas y las tiene que torear. Cinco novilladas picadas, ¿eh? Están en el pueblo ya picadas. Y hay que torearlas y si ustedes no le ayudáis, si este es capaz de figurar el toreo, os ayudará y os pondrá. Y efectivamente, dijeron todos, vamos para la mano. Llega a los palacios, cortó cuatro orejas y dos rabos. Claro, y aquello empezó y el comandante arregló los palacios que teníamos, arregló una que tenía en Bar Verde del Camino, arregló otra de Palo de Moqueque también, todas. Y vení torear y él buscaba pagar dos mil pesetas, pagaba la comida como pudimos, toreamos las cinco novilladas. Y ahí fue donde yo me enrollé con el comandante Dorado y Dorado, que no era nada del toro, Dorado se dedicaba a vender queso. Y a recoger leche, a recoger leche, a hacer el queso y a hacer el queso. Y entonces aquel invierno, que yo cuando acabé en aquellas cinco novilladas, me dediqué a vender queso con él por toda la tierra de aquí de hueva. Para hacer dinero, para ayudar y en agradecimiento a lo que me había hecho él, ¿no? Y ahí se metió a hacer, y de hecho, de hecho muchos empresarios le dijeron el quesero, el del queso. Bueno, de hecho, yo me acuerdo cuando fui a Barcelona Torreá, como se compuso a barañar, va a ser una exclusiva para Torreá, 22 novilladas que no he visto. Y el tío para eso, un venador Dorado, en ese aspecto como persona, y ahí fue cuando empezó. Un atletero romántico, porque dejó los quesos. Y ahí se metió, se metió en el toro. Bueno, dejó los quesos, se metió en el toro y dejó la fábrica de queso, no sé si la conocéis, hermanos Beca. Beca hijo. Beca hijo, que era socio él. Él tenía dos partes, o sea, la mitad o un tercio. Y ni pidió nada. Se fue a los hermanos Beca y ya está. Se fue a montarlo y ya. Y después esa triunfó, esa fábrica le dijo, bueno, bueno, y ahora nos cuesta cómo empezó con Dorado. Dorado con el título de comandante, que la gente se cree que fue en la milia, no, no, no. El título de comandante se lo da el presidente Hugo Chávez, de Venezuela. Y dice, tú eres comandante. O sea, era un tipo genial. En aquella época fue con el cordobés, ya estaba el amor al cordobés, ha venido hasta... A unos días, a unos días. Lo nombró el comandante. Y llegó allí y lo vio y estaba el Chávez, que era entonces, no era todavía presidente. Y en una de las reuniones, en una de las comidas, le dijo, no, no, tú eres comandante también. Tú eres comandante Dorado. Y se la revolucionó. Se la revolucionó y se le quedó. Se le quedó comandante Dorado. Cuéntanos tú. Bueno, yo ya lo he dicho antes, yo lo conocía, porque Luis Saavedra, padre, que de Dorado, entonces, ya estaba ahí muy metido con la familia Guardiola también, con Juan Guardiola, que eran muy amigos. Y entonces, pues ahí es donde, a través de Luis Saavedra, me arregló... Ah, bueno, antes Luis, el padre, Luis Saavedra, padre, me arregló una novillada que venía en tres novillos, era de tres novillos nada más, aquí a Jabugo. Que toré con Cayetano Danduja y Hipólito. Hipólito, que ahora ha sido banderillero, pues ese era el cartel. Un novillo de Guardiola cada uno, ahí en Jabugo. Y estuve yo muy bien, y de ahí, y eso lo daba Currolío y Carderón. Currón Várquez. Currón Várquez. Pues de ahí me pusieron luego en San Fernando, ya con dos novillos, con dos novillos en San Fernando. Y estuve muy bien, me puso otra tercera tarde, allí. Y entonces ya, cuando toré esas seis o siete primeras novilladas sin caballo, que quien me ponía era Currolío y Carderón, pues en ese invierno es cuando ya le hablan a Dorado para que me apodere, para que me vea. Y entonces, pues Dorado me empezó a asar una mano y me puso sin caballo en Aroxe, me puso ahí en… ¿Cómo es esto? ¿En Tener, en Ibiza? No, 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 bueno, en Ibiza, me puso en Ibiza, me puso en Ibiza y en Fuente de León, en Fuente de León también. Y me puso varias tardes ese año sin caballo, y yo había toreado muy poco, nada, a las cinco o seis del primer año, y después ese año que estamos hablando, pues otras seis o siete sin caballo, las dos de Ibiza, lo que estoy contando. Y entonces, me llama un día que estaba yo trabajando en el campo, cogiendo aceitunas, era en el mes de septiembre, era casi el último de septiembre, porque era la Feria San Miguel. Y me acuerdo que había una novillada de Ramón Sánchez con Pepe Luis Vargas y Fernando Vera, creo que era. Creo que era. Y entonces estaba anunciado un tal Miguel Ángel, que era de Benidós, y se partió una clavícula, José Toreando, en otro sitio, que se la ayudaba a Mariví Romero, el que la ayudaba. Y surgió la sustitución esa, entonces me llaman por teléfono allí a una ardea que había al lado de la finca, y viene un hombre con un esposo, uh, corriendo. Y me dijo, bueno, que ya me ha adorado, que toreas en Sevilla, el viernes, y eso era lunes, o por ahí. Y yo, oiga, allí a los tres reyes llamaba, ¿estás adorado ahí? Sí. Y me dice, vente para Sevilla, que te van a prestar un traje torear de José Luis Parada, un blanco y plata, me acuerdo. Y, pero el que toreas es el viernes. Y digo, ¿a dónde? Dicen, en Sevilla. Y digo, yo en Sevilla, si yo toreo nada. Sí, sí, en Sevilla. Y entonces me puso en esa novilla de Sevilla, de Ramón Sánchez, y fíjate lo que son las cosas, que yo con el capotera, cuando empezaba el más malo del bobo, no sabía ni para qué servía. Y le pego a ese novillo cinco o seis lances extraordinarios, a cámara lenta. Y cuando le quiero pegar la media, me salió hasta bien, se me escapa la mano, el capote de la mano derecha, y ya siguió el vuelo, sí, y le pegué como una media cordobesa, pero por bajo. Uy, salí y no me vea. Y el novillo ese le podía haber cortado las bajones a los pinchés. Y entonces, me acuerdo que me decía Dorado, he visto a Carlos Burquillo ahí, y quiere que vayamos a un tentadero, porque dice que hacía ya mucho tiempo que no veía torear un tío con el capote como tú has toreado. Dice, ¿y qué quiere que vayamos para verte torear con el capote? Y dice, vamos, pero yo no te llevo allí ni muerto. Y dice, con lo malo que tú eres con el capote, te voy a llevar allí para que te vea con el capote. Y así esas son las anécdotas de Dorado. Bueno, lo primero que hay que decir es que después vamos a hablar de las alternativas, dos alternativas de lujo, ¿no, Tomás? Hombre, la mía es de más seguro. Hombre, yo, yo, hay que decir que yo toreé once tardes de noviembre. Esa es yo, eso de torear, tomar alternativas en Sevilla. Yo recuerdo, a mí nunca me han temblado las piernas cuando he ido a torear, en cualquier plaza nunca, yo iba a Madrid o a Barcelona, Francia, Pamplona o Bilbao, todas. Pero ese día, cuando yo me estaba liando el capote, me temblaban las piernas. Y cuando yo me vi en el tío de la puerta de Chiquero, desde Cualiña, para salir para el paseo, me envíos a un lado al maestro Romero y al Bitti en el otro, ha sido el día de más, de que yo he estado más nervioso y más, el que me costaba más trabajo de controlarme yo. ¿Por qué? Porque era la responsabilidad esa que había toreado. Once tardes de noviembre, había cortado muchas orejas, porque eso sí, Canorea era un empresario que el torero que triunfaba, daba una vuelta, o cortaba una oreja, al domingo siguiente lo repetía. Yo creo, no sé, tarde de noviembre. Entonces, llegué con mucho ambiente y claro, con una noviembre, una corría a toro de Manolo González, el Bitti y Romero como padrino. Entonces, la verdad es que se dio bien la cosa, una oreja, y de ahí pues empecé ya mi andadura, que no fue muy fácil tampoco el primer año, tuve que luchar mucho, pero ya en los sitios donde estuve, sin cortar muchas orejas, porque ese año andaba yo bastante en débil con las padas, pero, pero, cito de retoros muy bien en Barcelona, tome una tarde importantísima en Santander, una corría a toro de Tandesplá. Estuve aquí en Vuelva, en las colombinas, en la plaza de la Generalitat, la grande, con Damaso y Ruiz Miguel, una de Vesaldinos y Ménes, en Cali a Hombros, porque no deja cara a toro, y bueno, pues aquello ya me sirvió para, para, para prepararme para lo que tenía que venir, que ya vino en el año 80, que fue mi despegue fuerte, como me lo hablo. ¿Y tu alternativa, por supuesto, no algo? Bueno, pues también, más o menos parecido con la carrera, con la de Tomás. Yo de novillero también toreé durante varios años, porque mi carrera no fue de novillero tan rápida, digamos, que lo tuve varios años complicadores, y es un total de unas 10, 11 novilladas, en lo que yo he toreado en la maestranza, y de orejas, pues recuerdo la segunda novillada que fui a Sevilla, corté una oreja, después hubo un año que fue en el año 80, en el año 80 toreé tres tardes, y corté un total de cuatro orejas, dos, una tarde, una cada toro, competición de la segunda, del sexto, y después me repitió lo que decía Tomás de Don Deodoro Ganorea, que volví a repetir, me repite al domingo siguiente, volví a cortar la única oreja, y otra vez al otro domingo y volví a cortar la única oreja. Y ese año me conseguí el trofeo de la Peña a los 13, de Sevilla, la Tertulia, que llevan 50 años, creo que son, o algo así, o yo... No, 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 mi hijo se la llevó este año y es la 30, la 30 edición. ¿Sabes? Entonces, que se da la circunstancia que es el primer a ver que ese premio ha coincidido un padre y un hijo que se lo hayan ganado, en la maestranza. Bueno, pues, ese año, pues, me conceden al año siguiente el trofeo, y ya el año fuerte mío de Novillero fue en el año 81, no, 62, perdón, o 62, o 62, pero la alternativa la tomé en el 63. Entonces, ese año 62, me presento en Barcelona, triunfé, salí un par de veces, o tres por la puerta grande, y en Sevilla ese año, el 19 de junio, era de los mundiales, me acuerdo, nos echó, con una novia de Núñez Hermano, un mano a mano, de Odoro Canovea, a Pedro Castillo y a mí, que Pedro Castillo tomaba la alternativa al poco tiempo en Ajeciras. Entonces, ese día salí por la puerta del príncipe. Bueno, pues, ya el año 63, el 16 de abril del año 63, fue el día de la alternativa, y tampoco fue el cartel demasiado malo. ¿Quién estaba adorante? Me encontré a don Francisco Romero López, Curro Romero, y al otro lado, don Francisco Ojeda González, Paco Ojeda. Entonces, pues, ese cartel, y además, Ojeda no lo ponía fácil. Entonces, corté una oreja en cada toro, me pidieron la segunda del sexto, Ojeda salió por la puerta del príncipe y yo salí por la otra, a hombros, y estuvo a punto de que hubiéramos salido los dos, y ahí, pues, ese año, ya atoré en varias ferias, confirmé en Madrid, y el año ya fuerte, digamos, donde arranqué con máxima fuerza, fue en el año 64, en Madrid, que salía a hombros por la puerta grande una tarde, y después, en la segunda tarde, corté una oreja en un toro y huerta rueda en el otro, que también el presidente ahí no quiso dar orejas, podía haber salido también las dos otras veces, y me proclamaron triunfador absoluto de la Feria de San Isidro de ese año. Entonces, ahí ya me colé en todas las ferias, los buenos carteles, ahí empezó a correr la moneda un poquito, y ya, pues, fue el arranque mismo. Por eso, y una vez estaba montando, Dorado, la Feria de la Esfira, estaba yo delante con él, y estaba montando la Feria de la Esfira, entonces daban a la Esfira nueve corridas, señores, nueve corridas, acá eran dos, en Córdoba daban nueve, que me enseñó un cárcel, daba en Córdoba con nueve, y eran dos corridas seguidas, con José Tomás, y bueno, nueve corridas, y una, iba Curro, Curro siempre iba, una corrida agradable, que le ponía dorado, pues iba a la Esfira, ¿no? Y entonces, ahora, llamándolo a Curro, delante mío, y dice, Curro, mira, que nada, que ya está puesto, que está en día, en la Esfira, en junio, el 28, tal y cual, vale, eso sí, le va a tener que dar alternativa a un chaval allí, que pasa que era así, y claro, y no, claro, y no, claro, y no, un chaval allí de la Esfira, le va a tener que dar alternativa, y dice, Curro, Paco, me ha puesto una alternativa, y la Esfira, no, hombre, pero juro que más te das el chaval, no, si yo el chaval es muy buena persona, tal y cual, entonces, ¿por qué no quiere dar alternativas, y tú has dado 100 alternativas ya? Dice, porque la alternativa es, trazo para arriba, trazo para abajo, es un río, es un río. Esa es la cosa de Curro. Sí, sí, sí. No, yo sé lo que iba a presentar, hombre, cuando, yo estoy se adaptando, te de acuerdo, cuando él despega, cuando él despega, es la Feria de San Isidro del 84, ¿no? Leopado a Madrid, o sí, ya, cuando despega, ¿dócas tú que despegas tú? Yo despego en el año 80, o sea, ya es cuando, después de ese año 79, que fue el año mío de la alternativa, y había toqueado 8, 10, 12, que crea todos los que lo fueron, entonces, en el año 80, ya en esa época, ya no me apoderaba al lado, me apoderaba, aunque no apoderaba en aquel invierno, del 80, Roberto Aligaya, un hombre muy vinculado con la caza chopera y la caza balañar, entonces, nos llaman, habíamos estado todo el invierno de campo, preparándonos, con la idea de, bueno, de poder entrar en feria, ¿no? Pero no llegaban, no llegaban los carteles, entramos en una, una corrida de pre-feria en, en Sevilla, estábamos juntos, pero nos llaman, una semana antes, para ir a Madrid, el domingo en Resurrección, nos llamaron, creo que fue, no sé, fue el domingo de Ramos, o etcétera, nos llamaron, oye, que el domingo en Resurrección, una corrida de la montilla grave, para la torre de Madrid, y el apoderador lo dijo, ¿no? Hombre, esto fue muy malo, ya me llamó, me llamó, me dijo, mira, que es que no han llamado, y, y yo le he dicho que no, y hombre, ¿verdad? ¿por qué no? Y dice, hombre, porque esto sale muy malo, y, y hay que buscar otra cosa, que el que sea mejor, entonces yo, hombre, quizás buscando, que no quería quedarme parado, yo le dije, digo, mira, no Alberto, yo quiero que veas, haz usted la corrida, que perder, no vamos a perder nada, porque no tenemos nada, no tenía nada, 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 nada más que la, la corrida de Sevilla, de Perferia, ¿no? Digo, así que usted habla, que a ver que, si somos, yo no, yo Madrid, había estado, el año antes, había ido a confirmar alternativas, en el mes de agosto, que no había sucedido nada, no había pasado nada, una corrida de la Arguigüela, con Antonio Francisco Vargas, y Antonio Chacón, y, bueno, la maté, y no pasó nada, un 5 de agosto, y llegó esa corrida de Toro de Monteira, yo sabía las posibilidades mías, y claro, lo que tenía claro, era que, no se me iba a quedar nada, dentro, ¿no? cuando hice el paseillo, esa corrida de Toro de Monteira, recuerdo, mi primer Toro, me dio, o me regaló, 15, 20, en vestidas muy buenas, y los tres muy bien, los tres muy bien, con la mano izquierda, el que que pase es muy bueno, muy gordo, era muy gordo, el Toro tenía cerca 600, y, pues si no, no, era un Toro agradable, de cara, pero era muy grande, pero el otro, sí, total, que en ese Toro, estuve muy bien, le pego media tocada, el Toro cae, y la plaza pidiendo la oreja, la oreja, la oreja, la oreja, y el presidente no me da la oreja, claro, y al no darme la oreja, la gente, ya no quería ni salir, me obligan a salir a una vuelta ruedo, cuando estoy terminando, empiezan otra, 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 doy otra vuelta ruedo, cuando estoy terminando esa vuelta rueda, sigue la plata, otra y otra, y di tres vueltas ruedos, entonces, esas tres vueltas ruedos, y en el otro Toro, que vuelvo a dar otra vuelta ruedos, me sirvió como si hubiese cortado la oreja, entonces, de para aquel entonces, se había hecho empresario, Martín Berrocá, de la plaza, y me dice, el domingo que viene, está puesto otro Toro, y yo, el domingo que viene, no, porque toreamos en Sevilla, pero al otro, sí, total, que voy a Sevilla, toreo la corrida de Belén Gordoñe, con Antonio Chacón también, y el Almena, Fernández, Fernández, entonces, esa corrida también mala, di dos vueltas ruedos en un Toro, pues nos corte orejas, y vuelvo a Madrid, y claro, ya volví a Madrid, ya la gente, hablando, esperándome, a ver qué pasaba, con una corrida Toro, de aquí de Huelva, de Gerardo López, Gerardo López, y ahí, ahí sí, pues Gerardo, ya se ha dedicado a la calle, ya se ha dedicado a la calle, bueno, pues esa corrida Toro de Gerardo, con nuestro punto extraordinario, lo corré muy bien, estuve muy bien con él, y bueno, tenía las dos orejas cortadas, tenía la puerta grande, y lo quise matar recibiendo en los medios, y lo pinché, le perdí la oreja, corté una oreja nada más, pero claro, Berroscar decía, estaba loco aquel día, el domingo que viene, toreo otra vez, y me puso otra vez, el domingo que viene, siguiente, y corté otra oreja, había toreado tres tardes antes de San Isidro, y en esa, en esa de él, que estaba de, 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 el segundo de la tarde, la de Gerardo Ortega, estaba Chopera allí, y Chopera, estando en el tendido, bajó a, al final del año, y le dije a la poderada, apunta, diez corridas, que le vamos a poner a tomar, claro, que yo para mí, y al domingo siguiente, otra vez puesto en Madrid, puesto en Madrid, el domingo siguiente, cortó otra oreja, y cuando terminé de cortar la oreja, dice Berroscar, no, no, tú eres mi torero, tú has triunfo aquí, tú vienes tres tardes a San Isidro, y me puso tres tardes, aquel año en San Isidro, dos corridas de toro, muy buenas, y una, la de Vitorino, cerrando ferias, las dos buenas, toros para atrás, se caían, en la bronca, la gente, nada, y claro, llegó la de Vitorino, y ahí sí que me rectifique, en el último toro de la tarde, el último toro de la tarde, el último toro de Ruiz Migue, había cortado la oreja del toro, que ese era un león en la plaza, bueno, pues cortó una oreja, con una oreja, porque le había pegado un pinchazo, una toca, un descabello, me había tocado un aviso, y le corté una oreja, y la plaza, cuando cogieron a Ruiz Migue, me cogieron a mí, a un hombro también, me querían sacar con una oreja, a hombro con la puerta grande, y yo no me dejé, y luego no salí, a hurro, hurro ha salido una vez, con una oreja en la de ahí, sí, yo no quise, y además no estaba permitido, claro, bueno, pues aquella tarde, chofera estaba encendida también, y se fue al hotel, a recibirnos en el hotel, después a la habitación, le dije a los del toro de ahí, Alberto, te dije que era 10, pero vamos a poner dos semanas, salí, aquel año, en el San Isidro, salí con 22, porque ya todos los días firmados, y eso fue mi despegue, porque, claro, chofera me puso en Bilbao, que tolé cuatro tardes, me puso en Logroño, que tolé tres tardes, me puso en Talavera, en mayo, y luego en septiembre, dos tardes, me puso en Daz, en Demansán, en Bayona, todas las plazas que él llevaba, Tudela, Alfaro, Calahorra, Logroño, bueno, todas las plazas de él, ¿no? Y Bilbao, que de aquella tarde de Bilbao, porque yo me decidió, porque yo llegué a Bilbao, y corté el primer día dos orejas, y toreé dos instituciones, y la de Fiúra, toreé dos. Pero Bilbao era Bilbao, que se ordenaba aquello, ahora ya no. ¿Cuáles son tus plazas preferidas? ¿Dónde tú has triunfado, o dónde te has encontrado mejor, o dónde has visto un público que se te entregaba más? Pues a mí, hombre, lógicamente Sevilla, el puerto, Jerez, esta zona de, por ahí, pues, después, una plaza que me encanta, y un público que me encanta, o un país que me encanta, es México. En México, la gente son muy apasionadas, y es como aquí, y a lo mejor, en los años de Ordoñe, del Cordobés, la gente muy apasionada, se te entregan, también se cabrean, pero cuando tú estás bien, a gusto con un toro, es impresionante esa afición. Son las aficiones que más, las plazas, digo, que más me gustan, porque son entendidas en el toro. Madrid es una plaza que te da mucho. Quitarte, no te quita tanto, hombre, si no, te deja los toros vivos, y esto, pero más o menos, como te justifique eso, tampoco es que te quites, porque, como son tan variables, por lo menos, es lo que yo siento. Lo que sí te molesta, es cuando toreas en Sevilla, y tú ves que la gente está en silencio, y eso sí te duele, eso sí te... Pero Madrid, yo veo... Más torero de Plaza del Sur, ¿no? Hombre, yo a mi concepto, mi forma de torear y todo eso, siempre me he sentido más a gusto toreando por el sur, o por eso te digo, o en México, que esa sensibilidad, he tenido la suerte de triunfar también, y tener en mi casa los trofeos de la comunidad de México, cuando fui, el año que fui a confirmar, gané el de la mejor estocada, el mejor toreo de capa, el triunfador, y la mejor faena. Entonces, con un toro de Chajay, que le corté las dos orejas. Pues esa plaza, esa afición y esto, pues me encanta, ¿sabes? Ya ir por el norte, más por el norte, hombre, he estado bien, y también me gustaba, pero ya es otra sensibilidad, y otra... ¿sabes? Sin embargo, Tomás, yo creo que no vas a hablar de plazas como con plona, ¿verdad? Yo tengo un recuerdo maravilloso, me brindó un toro en el callejón de Pamplona, el último que mata a Pamplona. Es verdad, es verdad. Yo estaba en el callejón, que siempre nos volábamos, y yo desde Sevilla, y me brindó un toro. Es verdad. Yo he sido un torero, quizás por mi forma de interpretar el toreo, mi forma de ser. Si es verdad que yo he triunfado, bueno, en Sevilla, he triunfado en Cuerva, he tenido muchísimo cartel, ¿no? Yo desde la Corvina, una de mis plazas de estudo importante, luego Málaga, la he pisado en dos o tres ocasiones de acaso, luego, bueno, Armería, también he hecho grandes tardes, pero lo fuerte mío ha sido siempre de Madrid-Patriba, Burgo, Santander, una plaza donde se me ha querido muchísimo, donde todavía tengo mi peña allí, todavía me siguen los amigos, porque ya quedan muy poquitos, y Pamplona, a mí era una plaza a la que he disfrutado muchísimo, y he tenido hombros tres veces, a un hombre en Pamplona, y me han llevado desde la plaza hasta el Hotel Jordi, que hay casi tres kilómetros, me han llevado a hombros, eso, y en Pamplona, con esa gente loca, eso es impresionante, y la primera tarde fue, el de Bumío, con una correa de Femming Borges, lloviendo a mar, y con una tromba de agua, corté tres orejas, y me llevaron a uno, bueno, pues íbamos todo el mundo pimeando, pero la verdad que fue un triunfo muy bonito, y Pamplona y mi pausa, yo tengo la, para mí, para mí, la plaza que más me gusta, de todas las que yo he pisado, he llevado, he llevado por la, por la seriedad, por el respeto, el respeto de los aficionados, de saber lo que están viendo, del toro, el toro de Bumío, es un toro serio, con guasgo, pero bien hecho, no es el de Pamplona, porque el de Pamplona es un toro grande, es tartalado, con muchos pitones, pero no tiene hechura, entonces, son plazas, muy distintas, pero, las dos importantes, pero me quedo con Bumío, de todas las plazas, aparte de Marrique, ha sido mi plaza grande, bueno, y a la más dura vez, a la amiga más dura, que me quería muchísimo, tenía una peña, de cerca de 300 socios, en los roños, en los roños, se me decidía a mí, tanto o más, como si hubiese, me tenía que jugar la vida, en cada fase, en cada momento, siempre. Oye, vamos a hablar de una plaza, que, yo quiero hablar, por la sensibilidad, ¿no? Que es Utrera, Utrera, con lo que es Utrera, para el toro, para el flamenco, para los caballos, para todos, porque tiene todos los orígenes, importantes de esos tres temas, ¿verdad? Y sin embargo, y un pedazo de plaza, ahora es impresionante, me gusta más la antigua, la que ha hecho que estaba, ¿verdad? Que, por cierto, la llevó a comentar. A mí. Y qué pena, ¿no? Que, bueno, tú has sido el último torero importante, desde hace muchas décadas, o sea, que hay que, ni sale, ha habido varias alternativas, ha habido varios toreros alternativas allí, pues, Kuki, en fin, los conocemos, son amigos todos, Alberto, ¿verdad? Ha habido varios toreros alternativos, Utrera, pero no ha salido una figura, hace mucho tiempo, desde que él triunfa, en San Isidro, en Madrid. ¿Qué te dice a ti, sobre la afición de Utrera, no haya espabilado, en la plaza, desde luego tampoco se llena, cuando se va, yo recuerdo que fui, en la despedida, una, 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 con Morante y Peperri y Vázquez, despedida, mano a mano, con Peperri y Vázquez, y estábamos a parte de la plaza, Dios mío. Yo, permítame, permítame, que saque algo a favor de mi pueblo. Venga, venga, los mostachones. La afición, y la plaza, nueva, hagan eso, modernas, modestos, el encanto de las plazas añejas antiguas, que era parecía, la de aquí, pues tenía, pero, es una gran plaza de toros, como tú has dicho, pero, el sello que le han puesto, creo, de que la gente no va a los toros, no es cierto. La verdad, es que, esa corrida que tú dices, la montó nuestro amigo Dorado, montó la corrida en diez días, o en quince días, no dio tiempo a, después, el cartel tampoco era el más idónimo, porque, montó un cartel de cinco toros, en una plaza, en una ciudad, de cincuenta mil habitantes, allí somos buenos, pero no tontos, ¿eh? Entonces, eh, Pepe Luis, que decía que se iba a retirar, llevaba diez años sin torear, y el invento de que, entonces, el Dorado enredó ahí a Morante, y Morante tragó, y fue a la despedida de Pepe Luis allí, hombre, yo no digo que sí. ni Morante era el Morante ahora. Tampoco, pero bueno, pero Morante, al menos en ese cartel, con Pepe Luis, su despedida, Morante le mete a un Juli, o le mete por delante a Pablo Hermoso de Mendoza, o a Ventura, pues la plaza yo te aseguro que se hubiera llenado. Pero claro, y después las entradas, a cien euros los tendidos de sombras, pues lógicamente la gente no fueron. Entonces, yo te lo digo por la experiencia que ya no. A ver, y la feria. Pues la feria. Entonces, cuando tú gestionas las cosas mal, pues no, no, no te, son rentables. Entonces yo soy empresario, yo he sido, claro que tiene, hombre, no lo va a tener. Yo he sido empresario allí durante cuatro años, cuando, cuando entró Carmelo allí desde el primer año, y mira, la primera correa toro que dimos fue Padilla, el CIS y Luque, que tampoco era el Luque de ahora, y el CIS tampoco era el CIS de los primeros años, también estaba, pues hubo más de 3.000 personas en la plaza. Después, el segundo año, que fue el 2014, creo que fue, el 15, la presentación de mi hijo con picadores allí en Ucrera, el cordobés Padilla, y entraron 2.800 personas. El tercer año, Ventura, Ponce y Castella, y entraron más de 4.000 personas. Entonces ahí, ya al cuarto año, como yo ya estaba con mi hijo más, toreando y así pues, y acabó el contrato, había que un año más de prórroga, pero ya la prórroga no seguía. Entonces, como, digamos, cuando tú llegas de fuera, no conoces el pueblo, o si tú ya te acomodas un poco, pues empiezas a dar carteles que a lo mejor no son los que le gusta al público. Allí en Ucrera, tú puedes llevar un día, una de Vitorino, o un día, o un año, una de Miura, pero tú no puedes convertir un pueblo, con tanto arte, tanto compás, como se vive allí de flamenco, y gusta el arte, que le convertía aquello en Pamplona. ¿O qué pasa? Pues tampoco te va la gente. Entonces, yo creo que es, que no ha estado bien gestionada. Además, curiosamente, como sabéis, allí se indultó, por primera vez, en Torrión, Toro de Miura, el indulto escribano, que es el que, yo creo que está indultando a Toro de verdad, hay otro indulto, ¿qué os parece lo de lo que he dicho? Porque es que yo soy antiindulto total. Bueno, el indulto siempre es bueno, para la fiesta es bueno. Siempre que se llama, para apropiar. Claro, lo que pasa es que, todos los toros que se indultan, no pueden ser sementales, no está claro. Y, si hay indultos que, que lo indulta, es porque el tolero, se ha obilidoso, y le saca paena al toro, y si es verdad que, hay muchos indultos que, que no tienen sentido, porque, porque son indultos que sabemos, que cuando llegue a, a, a los corrales, el ganadero, le va a pegar la puntilla, y no se lo lleva, ni siquiera. Si es verdad que, hombre, que haya indultos de toro bravo, pues, esos son bienvenidos, porque, le dan a la fiesta, de la categoría, y es una forma, de defendernos también, de, de, de los antics, para que sepan que, que el toro, si lucha con, que es el único animal, que puede luchar, por su raza, por su genética, es el toro bravo, Entonces, si encima, puede, puede ser indultado, por su labura, por su caza, por su temperamento, ¿eh? Eso es una forma, de defender, muy bien, nuestras fiestas. Hay, hay gente, autores que dicen, que el indulto, es un paño del ganadero, o tenía que haberlo visto en el campo. Pues, puede que sí, puede que sí, porque, hombre, hay muchos ganaderos, que ya hoy en día, no se hace, pero hay muchos ganaderos, que en la época, aquella de los años 80, no me acuerdo, de meter, ganaderos de meter, toda la cama de, de ales, y, y, pegarle por lo menos, dos, tres puñazos, con las varas, con el polipio que se hace, que son las retiendas de machos, que a mí me encantaban, yo me acuerdo de haber hecho, veintitantos novillos, en lo de, en lo de, Pablo Romero, ¿eh? Y dos caballos picados, y dos picadores, y beca, y ahora otro, y otro, y otro, y otro, y llevarnos, a fin, treinta, treinta, machos de, de talos, y salimos, un día, que fue, extraordinario de bueno, que mi hermano Manolo, era un chiquillo, que tendría, doce o doce años, lo puse delante de uno de los toros, ¿no? De los buenos, los buenos que fue, y ese sí que no fue, para, para la plaza, que se indultó, en el campo. ¿Qué piensas tú, de los indultos? Hombre, yo creo, los indultos, si es un toro, que se lo merece, estoy partidario, estoy partidario, por lo que dice Tomás, y también, para que antes que se pierda, un gran cementar, que puede levantar una ganadería, metiéndole la espada, y, pues si se puede indultar, llevárselo al campo, pues mucho mejor. ¿Para qué es lo que pasa? Que lo que no se puede, es abusar, que como se ve en muchas plazas, como por ejemplo, un par de indultos, que ha habido ya en la plaza de mi pueblo, yo he visto este último, el de Miura no lo vi, porque no, 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 no vi la corrida esa, no estaba allí, o no sé, y me dijeron que había sido un toro muy bueno, después vi todos los reportajes, y, 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 y a lo mejor se lo mereció, y, y no sé, pero que hay veces que el torero, provoca a lo mejor el indulto, la gente, o, también, un poco el empresario, va, esta tarde vamos a indultar uno, y, empieza la cova, y el torero, y a mirar al presidente, y, y, eso tiene que ser espontáneo, no que se provoque, es a lo que yo creo que tú vas, pero yo, si soy partidario del indulto, yo soy partidario de la media que tiene Sevilla y Madrid, en el siglo XX, Sevilla se indultó un novillo, y en Madrid un toro, de Vitorino, por cierto, de Velador, y eso yo creo que es la media correcta, plazas de primera, solo, plazas de primera, y uno al siglo, y uno al siglo, porque está bien, yo, yo en eso discrepo, de Vitorino, en Sevilla, ya en Sevilla hemos perdido la norma, así, ya llevamos un poco, porque un toro que se tenga que lidiar en una plaza de tercera, siempre y cuando tenga atrapío suficiente, que el ganadero crea que le pueda servir, porque hay plazas de tercera que se lidian toros, que pueden lidiarse incluso en plazas de... y toros de berrejones... Eso ya hay... Eso es lo que ya no me gusta, pero que si en un pueblo sale un toro bien presentado, y que puede servirle al ganadero, pues mira, también, porque no... Vamos a ver, ahora mismo los torreros que están en la actualidad, han indultado todo, vosotros, algunos, yo quiero preguntarte a ti por América, porque él ha hablado de México, que es verdad, que México fue un figurón, pero tú fuiste reír, de Venezuela y de Perú, cuéntanos. Sí, de Colombia... Yo soy un torero, aparte de que aquí fui lo que fui, mi seguro fuerte fue Venezuela. Yo soy un torero de todos los tiempos, de todos, torero extranjero que me ha toreado en Venezuela. Hombre, yo allí me consideraba figura del torero máxima, ¿por qué? Pues porque cada vez que iban a montar una currera torero, yo me llamaba, yo quería que yo estuviera en ese cartel, y la gente me seguía. Entonces, yo hasta tal punto, del cariño que me tenía la afición de allí, que bueno, pues me hicieron un hijo adoptivo de la ciudad de Maracay, me dieron la llave de oro de la ciudad, me dieron un... perdiendo un profeo, es un reconocimiento del Samán de Aragua, que es una distinción importante militar. Bueno, y luego, bueno, en Maracaibo, por ejemplo, por decirte, pues tengo cinco rosarios de oro de la Virgen de la Chinita, de San Cristóbal, tres San Sebastián, del Sol de Mérida, mañana empieza la feria, mañana empieza la feria, una gran feria, Caracas, que era una gran feria, una gran plaza, una plaza tremenda, tengo la... La Corredorado también. Exactamente, la Corredor de la Prensa, de Caracas, la Pluma de Oro, tengo, bueno, Valencia, que también la llevo dorado, Valencia, Venezuela, la segunda plaza más grande del mundo, donde también he triunfado fuertemente, y donde yo me sentía muy a gusto, muy a gusto, era el Maracay. Maracay es una placita muy chiquitita, pero es una réplica de la maestralza en chico. Y la afición, la gente, son muy parecidas a las de Sevilla, son muy abiertas, muy cariñosas, y yo pues caí de pie, caí de pie allí, aparte de que, bueno, en Colombia, por ejemplo, en Manichales, gané dos catedrales de oro, en Cali también, en el Centro de los Cristales, bueno, en Quito también, es muy grande triunfador allí de aquella feria, México menos, yo lo que dice Curro, yo estoy por él, la afición de México es una gran afición, tuve muy poco contacto con ellos, fui en dos ocasiones, no tuve suerte, pero luego me dejé un año, decidí de irme un año por conocer la ganadería, y si es verdad que aquel año tolé 14 corregas de toros, y me fue muy bien, y por lo sí, una afición extraordinaria, un toro muy distinto al nuestro, la forma de vestir el toro mexicano es muy templada, es casi rosa, digamos, casi lo manso, un toro muy mansón, pero en vez de, a una velocidad que hay que tener un valor tremendo, no es tan fácil pegarle pase al toro mexicano, porque sea muy noble, y en vista muy despacito, al revés, cuando ven y está despacio, se mosquea porque cree que se va para allí, y hay que tener mucho valor, y no es fácil, pero sí es verdad que es una afición extraordinaria, y hay toreros con personalidad, y con, sobre todo, la afición mexicana, le gusta mucho la sensibilidad, tú los ves allí, y están viendo una aca de toros, y en cualquier momento hay un torero, pega un pase, con ese pase al nadir, ¡buah!, devuelve la plata loca. Oye, tú has hablado ya de tu saga, que está antecedida, y yo que he sido poetaña contigo, pero no va a tener, no va a tener sucesión, por lo mismo, porque sabemos que Tomás, tuvo nada más que dos hijas, tres, dos bellizos, no, las dos primeras, o sea que, no ha podido tirar por ahí, mujeres, entonces Tomás, si no muere, bueno, todavía hay un nieto por ahí, algún nieto puede caer, por cierto, hoy hay una corrida en la México, en la Plaza México, con tres toreras, matadoras de las tres, con alternativas, hoy hay una corrida con tres toreras, no sé si lo sabía y no, es curioso la corrida que han montado, ahora que se ha reabierto la plaza, pero Curro si tiene descendencia, yo quiero que, descendencia de Taurina, yo quiero que nos hable de, de cómo ves tú a tu, a tu hijo, a la mía, aunque él se anuncia a Curro, pero es también, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo crees tú? ¿A dónde crees tú que va a llegar? ¿Dónde te ha demostrado él? ¿O tú crees que es muy padre, cómo va a ser, digamos, objetivo? Primero, antes de contestarte a eso, te voy a contar una anécdota de la México, el día que le corté las dos orejas, al toro de Sajay, que ahora me estoy acordando. Era la tercera correa toro que toreaba allí, el cartel era Manolo Martínez, toreé dos tardes allí en la México, la plaza, el papel acabado, y venía conmigo mi hermano de mozo de espada, y estaba, sale el primer toro, un toro que es un saborillo, y la gente, y son muy buenos, pero cuando se cabrean, se cabrean también, y a los españoles salían a chiflarnos, y a decirnos, a meterse, y para molestarte te dicen, pinche gachupín, Iberia sale a las diez, diciendo, vete para tu país ya, que aquí, ¿sabes? Y la gente empezó ahí a chiflarme en ese toro, y a, pinche gachupín, vete para España, no sé qué, y ya iba a salir el sexto toro, y me decía mi hermano, yo, ¿cómo ven este toro? Y ya, ¿qué le estás metido contigo? A ver, el sexto, yo, ¿qué quieres que haga? Si no viste, ¿qué le hago? Y, lo que son las cosas, las intuiciones, de las cosas, tocar, tararí, tararí, y hace así, y estoy, la puerta de los chiqueros está enfrente del voladero, y nada más hace así, y salía el toro, y salió, de allí, hacia el lado derecho del toro, por ahí, por este lado, nada más asomó la cara, hizo así, me devuelvo así, le digo, este es el toro, sin haberme puesto del, nada más haberlo salido, la intuición, y fue el toro, que corté las dos orejas, bueno, ahora sobre lo de mi hijo, hombre, yo no sé hasta dónde puede llegar, cualidades creo que tiene, y las ha demostrado, con todo lo difícil que nos lo han puesto, porque la verdad es que nos lo han puesto muy difícil, se ha tenido que hacer, como te dije antes, matando novilladas en las ferias estas de novilladas, que es donde te pagan, para que puedas pagarle a la cuadrilla, porque después los demás pueblos por ahí, las empresas, pues te dicen que, lo que decía Tomás, que vaya y venga, pues entonces no ha podido hacer una temporada de 30 novilladas, ni de 20, ni nada de eso, sino poco a poco, un año tras otro, un año 6, otro año 10, otro año 8, le partieron la rodilla también, estuvo un año y medio parado, después, bueno, eso ha sido este año, lo de la mano, pero se fue para México, y allí también toreó 14 novilladas en un año, fue bien, y empezó a poner allí uno que fue matado de toros, y esto. Cualidades tiene y las ha demostrado, de hecho, los dos últimos años, que ha toreado la maestranza, ha cortado orejas cada tarde, este año pasado, en el 2023, se ha ganado el premio y el trofeo al triunfador de la feria, de los novilleros, y desgraciadamente este año, pues la empresa ha decidido que no daba ninguna alternativa, cuando teníamos toda la esperanza puesta y que se la iba a dar. La única posible de un torneo de Sevilla era la suya, evidentemente. Entonces, pero claro, de lo que estábamos hablando antes, esto ha cambiado tanto, de que... Y Odoro se lo había dado. Claro, seguro. Y entonces, lo que nos pasaba a nosotros en nuestra época, llegabas a Sevilla, cortabas una oreja y te ponías el domingo siguiente otra vez. ¿Pero por qué? Porque el domingo siguiente no estaba eso el cartel. Simplemente por eso. Entonces, hoy te salen los carteles de Sevilla, de Madrid, todo esto, toda la temporada entera. Entonces, llega un tío, sale por la puerta del príncipe, y ya hasta el año que viene no puede volver, ni la afición lo puede ver. No sé esas prisas de hacer los carteles con tanto tiempo, Madrid, ya está eso en enero. Antes, en la época nuestra, llegabas a Sevilla, llegaba Madrid, esperaba a que terminara Sevilla para dar los carteles. De eso, muchos toreros, José Antonio, el hermano, y otros muchos toreros, han triunfado en la de Guardiola, la del lunes de Rezaca, y han ido después a Madrid. Lo han anunciado en San Isidro. ¿Por qué? Porque la empresa esperaba que terminara Sevilla. Dejaba algunos huecos, lo tendría el rostro de la feria, lo tendría esa, ¿no? Dejaba algunos huecos, ¿por qué pasaba en Sevilla? Si había alguna sorpresa, pues ya estaba puesto. Pamplona, esperaba que terminara Madrid. Birbao, esperaba que terminara Pamplona. Y así sucesivamente. ¿Qué está pasando hoy? Lo que le ha pasado a mi hijo es una anécdota con lo que le ha pasado a otros muchos. El año pasado, Fernando Adrián, sin ir más lejos, en Madrid, salió a hombro dos tardes, cortando dos orejas cada tarde, no pudo entrar prácticamente en ninguna feria. Porque ya estaba todo eso. Bueno, salió 14 veces seguidas en la época nuestra, en la época nuestra, pues un tío salía a hombro por la puerta grande de Madrid y toreadaba 60. Con una oreja. Yo, el año que fui triunfador de San Isidro, había toreado 4 o 5 correa de toro antes de Madrid, tenía esa Placencia, San Lucas de Barrameda, y si acaso, vos más. Salgo por la puerta grande de Madrid y al día siguiente tenía, me ha apoderado Manolo Lozano esa 30 correa de toro y en 10, 12 días más y toreé 57 porque tuve un accidente con el cosi y me tuve que, y al final de temporada corté ya un poco y no quise torear más, podía haber toreado 70. Pues hoy no puede pasar.